¡Suscríbete al canal! 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 Ok, fantasmitas, así que sí, como ustedes ya lo escucharon, esta cosa sí existe, ¿ok? De hecho, es una casa muy conocida en Nueva York y se llama la casa, la misteriosa, así tal cual, ¿eh? La misteriosa casa de los maniquíes que se mueven de John Lawson, ese es el nombre oficial de la casa. No se lo puso John Lawson, John Lawson sí es el dueño de la casa, la cual ha estado inhabitada por muchos años. O sea, la casa no la tiene el gobierno, no así nada, no, nada, se está abandonada, pero ahí está, porque sí tiene dueño, pero John Lawson no lo encuentra en ningún lado, entonces igual puede ser que ni siquiera esté vivo ya. Y nadie entra a esa casa, nadie tiene llaves de esa casa, pero sí tiene tres personas que viven ahí, bueno, no personas, tres maniquíes que viven ahí. Y estos maniquíes, lejos de solamente espantar a los vecinos y a la gente que anda por ahí alrededor, pues también a todas las visitas y turistas norteamericanos que sepan de esta casa y que se quieran acercar a ver, porque como ustedes saben, pues es propiedad privada, no se pueden meter así como, o sea, de donde termina la banqueta y empieza el jardín ya es propiedad de John Lawson y ya no pueden entrar. Entonces, se acercan a ver. Lo curioso es que los maniquíes cambian de posición y traen cosas diferentes, pero bueno, vámonos un poquito más atrás de empezar toda esta situación. Si no me siguen desde hace mucho tiempo, yo les conté que realmente a mí mi trauma con los muñecos, con los maniquíes, con las muñecas más que nada, empezó cuando era muy muy chica, o sea, tenía unos 4 o 5 años más o menos, yo tenía muchas Barbies. Y mi mamá me compró como un perchero, pero el perchero era en forma de muñeca, o sea, tenía la cara de muñeca y demás. Esa cosa se movía, estoy 100% segura que se movía, si no, no estaría traumada el día de hoy, si no, no hubiera tirado mis 100 mil Barbies que tenía, porque yo tenía muchas Barbies, me gustaban mucho y mucha gente me regalaba Barbies porque, pues, no sé por qué. Yo todas las tiré, me deshice de todo, ya no quise volver a saber absolutamente nada de ninguna muñeca, de ningún peluche por ese perchero que se movía. Y mi mamá me hizo caso, por lo cual a lo mejor también sabe algo de ese perchero que se movía. Pero bueno, el caso es que esta casa de John Lawson House está en Nueva York. Les digo, es uno de lo de... si vas a Nueva York y te gusta lo creepy, pues, pones en tu lista como que esta casa. Les digo, nadie vive en esta casa, más que los maniquíes que están aquí. Son tres, aquí los van a estar viendo. Vive, bueno, más bien, la gente los ve en el porche de esa casa, es decir, como que afuera de la casa. Lo curioso es que nunca están en la misma posición, ¿ok? Nunca están en la misma posición. Su cabeza, su... o sea, se sientan, se paran, se mueven. Lo curioso es que también traen cosas en las manos o cerca de ellos diferentes todo el tiempo. Es decir, que una vez traen... que dicen que una vez hasta le vieron una jaula de pájaro vacía, un libro abierto, un bote de leche, cosas así. Pero es que, o sea, si fuera una persona que les fuera a cambiar, yo creo que los vecinos ya lo hubieran visto en algún punto de la vida. Y nunca han visto a nadie, o sea, nadie que se acerque, hay edificios, o sea, están de acuerdo que es una casa que está a la vista de muchos. Y nunca ha habido nadie que diga, ah, miren, esa es la persona encargada de mover los maniquíes. Por eso es que dicen que esta casa está poseída. O sea, además de que siempre parecen diferentes, cuando llueve los maniquíes no están. O sea, se meten del porche, desaparecen. Cuando hay sol otra vez, vuelven a salir. ¿Casualidad? No lo sé. También los vecinos dicen que se asustan mucho porque en la noche los ven que están en la cocina. Ahí, así, sentados, cómo entran, cómo salen, ellos nunca, nunca ven. Y aparte, ha habido veces que, o sea, los están viendo y de repente como que sí, o sea, como si les voltearan las caras. Y ahora están viendo hacia afuera de las ventanas. Es decir, que si un vecino se asoma así de que, a ver, voy a ver qué están haciendo. Y de repente los tres maniquíes viéndote desde su ventana de su casa. O sea, trauma. Trauma y shock. Ahora, ¿cómo llegaron estos maniquíes? No se sabe. Pero se dice que ellos representan en cierta manera algo. Ya que ocurrieron cosas raras alrededor de esta casa. Dos cosas raras. Una de estas cosas raras fue que hubo un incendio muy muy grande. De hecho, quemó cuadras y cuadras de lo que es Nueva York. Y una de las únicas casas que se salvó a la redonda fue esta casa de John Lawson. Se salvó. Quedó intacta. O sea, alrededor de este edificio se quemaron casas. O sea, les digo muchas cosas. Porque, no sé si ustedes se fijan que la casa es como que de maderita y cosas así. Pues ya saben que en Estados Unidos como que usan este tipo de material para construir casas. Que es muy flamable. Entonces, pues, se hizo un incendio como masivo. Y esta casa quedó enterita. Bueno, ok. Eso fue una cosa rara. Buena coincidencia si ustedes le quieren llamar. Ok. Ahora, hubo otra cosa y es que en el invierno de 1871, o sea, la casa es viejísima. De verdad, es muy muy vieja. Muy cerca de esta casa hubo un choque con... O sea, de trenes más bien. Y murieron 22 personas. Ahora, lo curioso es que los maniquís, muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, tienen los tres como la cara volteando hacia exactamente donde fue el choque de trenes. O sea, sí, que ya está tapada por más casas, edificios, o ya ni siquiera existe como que las veas del tren ahí. Pero ellos siguen volteando hacia donde fue el accidente. Entonces, dicen que representan las almas de las personas que murieron esas 22. No sabemos. Como les dije, pues aparecen con cosas raras. Les digo, aquí hay unas cuantas fotos porque de repente aparece como unas mesitas diferentes. O sea, no solo se mueven los maniquís, sino como que las cosas alrededor de ellos, de que las sillas, de que esto y lo otro, aparecen cepillos, cepillos de dientes también, toallas. O sea, como si de verdad, de verdad sí hubiera un humano pues viviendo ahí con ellos. O personas normales, pues de que salen y ahora ponen un adornito nuevo y ahora se sientan a ver la calle o lo que sea y sacan un libro o sacan un juguito o lo que ustedes quieran, así hagan de cuenta lo mismo. Como les digo, los vecinos solamente ven y notan cómo se mueven los maniquíes, pero ellos no han visto a nadie, ellos no conocen al dueño, no saben quién es el dueño. De hecho, encontré otro reportaje donde alguien se tomó el tiempo como de buscar a John Lawson para ver pues quién era o por qué su casa estaba abandonada o qué iba a hacer o posían sus maniquíes y no lo encontraron. O sea, les digo, capaz sí, el señor ya ni siquiera existe aquí en la tierra y su casa ahí sigue con esos maniquíes que se están moviendo solos. Hasta el día de hoy, 29 de septiembre del 2020, es un misterio. Nadie sabe absolutamente nada de estos maniquíes, quién los llevó, cómo llegaron, cómo se mueven, o sea, si alguien los mueve, quién los mueve, no se sabe nada, ni siquiera del dueño. O sea, alguien, si el dueño pues ya anduviera vendiendo lo que sea, pues yo creo que ya tuviera pues alguien ahí que se viera, pero ni al caso, no se ve nada. Entonces esto es como un misterio enorme, o sea, está en páginas de museos del oscuro y cosas así porque realmente es que creen que una fuerza sobrenatural los anda ahí como moviendo o que de verdad están representando, pues bueno, o están en representación de algún espíritu que por ahí anda. Ustedes díganme qué opinan, ¿del incendio? ¿del choque? ¿de qué? Díganmelo en los comentarios. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que se hayan suscrito para que los maniquíes no aparezcan en su casa. Los quiero muchísimo, nos vemos al siguiente video, recuerden que subo cuatro videos a la semana para que estén al pendiente y chequen videos anteriores, los quiero muchísimo y nos estamos viendo al, pues, al siguiente video. Les mando muchos besos, bye. Hola, fantasmitas, los saludos de hoy son para Lupita Morales, otro más para Sam H.A., para Axel Mora, otro para Esmeluna y por último, pero no menos importante, para José Alberto y los seis emojis secretos que pusieron en los comentarios. Recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero y nos vemos al siguiente.